Fui internada el lunes 20, tengo más de 15 días aquí en el hospital. Junto con mis compañeras y yo estamos viviendo la situación que está viviendo el hospital. Soy testigo fiel de que los doctores, los médicos han puesto todo lo mejor de ellos para tratar de atendernos, pero necesitamos soluciones. Me vine del Zulia a buscar y solucionar mi problema de salud y he notado con mucha tristeza cómo este hospital, los médicos, las enfermeras, el personal de cocina, todos trabajan con las uñas, pero necesitamos que se aboquen las personas, el ministro Ventura, el presidente Maduro, que parece que no nos doliera ver en las condiciones que están, la misma gente de la comunidad, que observamos con extrañeza de que no se aboquen a respaldar a esta gente que con tanto esfuerzo está haciendo una labor y que no la ven como tal. Yo necesito lo más pronto posible que se solucione la operación de mi hijo. ¿Cuánto tiempo tiene su hijo? Ya tiene un mes. Le agradezco a las personas interesadas en la salud del pueblo, que nos presten ayuda, que no sean sordos a nuestro dolor, pues somos seres humanos y yo me estoy deteriorando día a día, ya me estoy, llega el día que no me puedo ni parar. Le agradezco. Muchas gracias.